... principios más con esta extorsión que ha sufrido el gobierno del Estado por parte de la Federación por el tema de los recursos públicos por parte de la Secretaría de Hacienda Federal y bueno, que es una causa que el gobernador Javier Corral está enarmolando en contra de la corrupción y que por represalias ante este combate de la corrupción la Federación está ejerciendo, pues no su derecho está ejerciendo presión y extorsionando al Estado para que deje de recibir recursos y esto obviamente afecta a los ciudadanos